buenas tardes amigos de así es guatemala bienvenidos a este lugar después de un fuerte aguacero como decimos nosotros pues estamos acá y miren qué bonita quedó la tarde fresca está algo fresco no hay calor fue un ratito pero por algo bueno después de unos meses estamos de vuelta aquí y para los que han estado al pendiente de esta construcción de esta iglesia o esta casa de oración pues aquí estamos hoy de vuelta a mar y así es amigos gracias a todos ustedes por estarnos aquí acompañando les cuento que pues el día de hoy hemos venido verdad porque pues me decían ahí unos unas personas que les gustaría ver el proyecto y una de ellas me decía también que pues ella ya tiene días de que tiene su corazón de poder apoyar este proyecto pero no lo había podido hacer pero mary me gustaría ver cómo van y es una de las personas que ha apoyado también que ha mandado ayudas para este proyecto de la iglesia de la casa de oración que se está construyendo de la pastora mi hermana buenas tardes buenas tardes hermanos gracias gracias un gusto de saludarles siempre ustedes aquí quitando la lluvia y se vinieron si 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 se si se si si ya no pudimos salir qué fuerte lluvia aquí hermano yo digo que es una bendición porque no azotó mucho hace tres días como azotó muchos lugares muchos lugares a él se le llevaron todos sus cosas se quedó sin nada el barrio por eso se quedaron en el barrio sin nada sin nada ¿en qué parte es? aquí en Cutsán en San Pedro Cutsán, Chicacao me gustaría que fuera en el Cicacao con una sumuladita nada más quedó si fue duda entonces llegó el agua o como la iglesia está sobre el río y él su casita está enfrente de la iglesia así cuando rebalsó el agua rompió ahí donde está su casito de él se metió ahí llegó casi más de la mitad sobadito se llevó todas sus cositas y él con miedo a él miran muchas cosas que tienen ahí en la iglesia salió y en medio de que se fue todas sus cosas se quedó sin nada está igual aquí por el área de Tecojate igual pasó también se inundó todo se llenó bueno fíjense que nosotros estamos acá porque primer lugar pues nos da no sé mucho gusto y ver qué bonita va la obra si hermano ya ya avanzó un poco bastante bastante porque la otra vez que venimos no estaba así fue ya yo creo que la leña que tienen ahí adentro creo que ya es pensando en la inauguración yo les invito a que puedan pasar adelante a ver ahí a enfocar ahí un poquito adentro pues vamos entonces y vamos a platicar ahí porque vieran que yo estoy sorprendido de ver esta enorme construcción que pues va quedando muy bonita y y y y y y y y y esto parece como que fuera estadio usted buenas tardes que grande va y 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 así es como lo como está quedando pues verdad pero más la que tras el trabajo y todo ese diseño y ya casi va a dar forma afuera también se va al baño tiene tiene bonito diseño ustedes fíjense que yo escuchaba lo que decían ustedes al principio donde haya bastante ventilación y si así lo dejaron se imagina hermano juan predicando ya con gran grupo con bocinas aéreas es que está grande es el en ese altar ahí cabe un grupo de unos 15 músicos y va aún más para allá porque esto como que ay 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 de veras que cuánto tiempo tiene que empezar un hermano que no tiene mucho estamos en febrero cuántos meses van ya a volver a hacer la cuenta van siete meses siete meses y no han parado hermano no como les digo porque se enfermó la baño se paró ay miren hermano es de ver vive dios yo eso le digo a mi esposa y que dios bendiga a las personas que están prendidito ahí en la obra hermano cada semana yo decía dios mío ya vamos a llegar el tiempo del pago de la bañil eso es más de que ellos a veces echó una llamadita cómo están hermano cómo va la obra cómo está pues hermano ya hoy viernes ya nos caemos del pago del albañil no tenga pena hermano la vamos a poner tanto porque si hay unos cien dolares y ciento cincuenta ya se paga el albañil ya sacamos otra semana así hemos venido logrando yo le digo a mi esposo primeramente nuestra rodilla en la presencia de dios y sobre todas las cosas lo trae dios y así hemos logrado mira ahorita este ya se invirtió casi catorce mil en en las costaneras solo lo que es costanera es otra vez pero esto que ya está cabal para terminar o falta no es el comienzo esto es solamente están las costaneras wow qué grande está esto lo que para el hombre es imposible para dios no hermano Juan sí sí aquí va a haber que matar una vaca un ganado sí un ganado sí sí un todón sí hermano Juan cuánto van gastando en todo esto hermano Juan sí un promedio de con todo esto con todo esto promedio de noventa y cinco mil noventa y cinco mas digo yo cariden eso lo iba a calcular ¿ino...? traga bastante sed entonces pero todo lo ha hecho Dios cuanta semana tenga pena de verdad que nos quedamos admirados bueno Juan han tenido el respaldo de Dios y lo siguen teniendo bastante bendito sea Jehová de los ejércitos que hemos visto la mano de Dios hemos visto su mano como Dios cuando sentimos nosotros que ya no podemos el busca medios busca medios del Señor verdad para para bendecirnos de veras yo viera hermano que un día me encontraba sin nada y que vamos a hacer ahora que de repente mire le voy a contar de repente verdad pero le clamamos a Dios reclamamos a Dios de repente cuando yo venía 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 un hermano pastor y su esposa pararon a la moto y se bajaron allí de ahí para allá miraron y caballo estaba parado ahí en el corredorcito donde celebramos culto ahora y me vieron hermano 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 siervo si hermano Dios le bendiga pasa adelante le dije yo pasa adelante con permiso hermano con permiso y se quedó viendo para acá así es como bendice el Señor me dijo así es como decía hermano gloria a Dios le dije gloria a Dios pasa adelante y jale una silla para que no mire mi hermano me dijo que así es como bendice porque me estará diciendo así decía yo mi corazón verdad y que si después me dijo hermano me dijo una hermana me mandó a mi 300 dólares para que yo le diera ahorita de veras hermano cuando usted se encontraba sin nada para comer digámoslo así si imagina como se sintieron en ese momento la gloria para Dios porque hay como pagar como comprar cemento comprar arena así es como Dios está bendiciendo su obra verdad no nos ha dejado no nos ha dejado solo pues siempre Dios toca corazones busca medios para para suplir estos gastos que se están